Bueno Alex, vuelta a casa, quizás con más ganas que nunca después del partido en Compostela, ¿con qué sensaciones llega el equipo? Sí, pues bueno, volvemos a jugar aquí en casa después de tener la sensación nuevamente de una derrota que llevamos muchísimo tiempo sin vivir y bueno, creo que del partido Compostela tenemos que venir por un lado con la sensación de que el equipo compitió bien, pero por otro lado con ese punto de rabia de un resultado adverso y de tener ahora la oportunidad en casa de volver otra vez a la senda de los resultados positivos y qué mejor que hacerlo aquí con nuestra gente, después de en la jornada uno acabar con buenas sensaciones ese partido y ojalá podamos hacer un partido completo para volver a sumar tres puntos aquí en casa. ¿Qué expectativas tienes para el rival sobre todo? Es verdad que quedarse con las estadísticas es complicado porque solo llegan otros partidos, pero Dallas entiende que es un equipo que concede muy poquito en defensa y que en ataque, bueno, igual le puede costar un poquito a 0 también, ¿puede ser un partido quizás de pocos goles? Bueno, creo que al final los partidos lo pueden marcar ciertas acciones o momentos clave, estoy convencido de que si el otro día hubiéramos sido capaces de acabar con 0-0 al descanso contra Compostela, ese partido no se hubiera ido a un tanteo tan alto, entonces tampoco puede asegurar el que las estadísticas a priori indiquen eso porque, bueno, los partidos cambian. A partir de ahí esperamos un Ourense que viene con una línea muy fuerte de dos resultados positivos en este inicio de liga, que además viene con un poquito más rodaje de competición porque han participado en la Copa Federación allí en su zona ganándola y que además vienen de un trabajo del año anterior en el cual ya acabaron la temporada con una línea de resultados muy positiva, manteniendo el bloque de esos jugadores e incorporando jugadores que creo que les dan un salto de calidad, como decía su entrenador la semana pasada y en ese sentido pues ya digo, un equipo que si queremos ganarle tenemos que hacer las cosas muy bien. Siempre defiende el tener una postura en el que la Arandina proponga, imagino que se mantiene este plan de partido y más sabiendo la fortaleza del equipo en casa, ¿no? Sí, creo que para nosotros es fundamental que aquí en casa nos sintamos con esa sensación de confortabilidad, también de tratar de imponer, como dices, nuestra propuesta, pero pues bueno, luego los rivales también tienen sus argumentos, en este caso creo que Ourense hizo un partido muy completo en el campo del Rayo Cantabria y en ese sentido, pues como se suele decir, pues vamos a ver quién se lleva el gato al agua porque lo que sí que estamos convencidos es de que si somos nosotros los que nos acercamos a estar con nuestra propuesta el mayor tiempo posible, nos acercará más a poder conseguir los tres puntos. Decía el segundo entrenador del OUNIENSE que su propuesta es muy parecida a la vuestra y que a él ha gustado mucho lo que ha visto del equipo. Es verdad que todavía es difícil poder mostrar lo que cada equipo tiene, los argumentos de cada uno, pero ¿dónde crees que puede residir la fortaleza del equipo, sobre todo ese gen competitivo que se vio el otro día y que parece que este equipo tiene impreso? Sí, creo que ellos, como bien dice el segundo entrenador, tenemos ciertas similitudes, creo que somos dos equipos que se estructuran muy bien a nivel defensivo, ellos alternan diferentes alturas de presión y luego a nivel ofensivo también, no son un equipo que dependa únicamente de un argumento, sino que tratan de tener esa versatilidad que nosotros también buscamos. A partir de ahí, creo que puede ser muy clave esas pequeñas acciones en áreas, porque creo que en un partido a priori con esa igualdad, como decíamos, el que consiga abrir la lata puede tener mucho ganado, no todo, y luego quizá una cuestión espacial en base a en qué campo se juegue más, también nos puede dar una indicación de qué equipo se encuentre más cómodo y por lo tanto se acerque más a la victoria. En Compostela se vio ya jugadores últimos fichajes ya asentados en el once, a los izquierdos siempre se caracteriza por ser un entrenador que tiene enchufada toda la plantilla, ya la plantilla tiene muchas variantes, se está viendo no solo en esquemas sino en alienaciones, no sé si habrá también novedades y el partido de Compostela con los revulsivos también dejó ciertas lecciones o señales para hacer cambios de once. Sí, creo que en este caso, he hablado a tu compañero del gen competitivo que creo que el equipo demostró, que en una situación nada fácil cuando se nos puso el partido 3-0 y que creo que viene demostrando tiempo atrás y que para nosotros es clave y otra de las claves es la que has comentado, es la versatilidad de plantilla. El proyecto está hecho con esa idea, con el que haya variantes, con el que no tengamos que depender de un jugador en ninguna posición y a partir de ahí, pues bueno, esta semana recuperamos si todo va bien a la última sesión, digo, a Davey, la semana pasada Santa acabó también con unas pequeñas molestias en el tobillo, recuperamos a Vitolo de la sanción y bueno, y el ojalá mañana cuando acabe la última sesión de entrenamiento, pues tengamos que decidir ya dos jugadores que se queden fuera de convocatoria, eso será una buena fortaleza del equipo y luego, como dices, ya todo el mundo en dinámica competitiva, a nivel individual y eso a nosotros nos da esas variantes que creemos que son clave para que el equipo tenga los mayores recursos y esa versatilidad de la que buscamos dependiendo un poco también del rival que nos viene. Y buen ambiente que se va a respirar en el Juan Carlos Higuero, en festivo, en las fiestas patronales, además para los izquierdos imagino que será especial por ser su tierra, que sobre todo, ¿qué mensaje se manda la afición? Bueno, por un lado nosotros a nivel equipo, pues muy centrados en intentar aislarnos de un poco ese ambiente festivo porque creemos que es con la manera de enfocarlo de manera correcta y luego, pues evidentemente que animar, animar a toda la gente de Aranda, de los pueblos de alrededor a que el sábado por la tarde se puedan acercar aquí a Juan Carlos Higuero, que creo que el equipo ha dado argumentos para que puedan unirse no solo este sábado, sino toda la temporada con nosotros, pero es evidente que creo que puede ser un buen plan de sábado el poder venir a vernos antes de luego poder seguir disfrutando de otras actividades que hay en las fiestas. Bueno, Pesca, partido importante, se viene la derrota de Santiago, imagino que quizás lleva un trago que cuanto más se pudiera alejar mejor, ¿cómo ha afrontado ahora el equipo? Sobre todo esta nueva semana y esta nueva oportunidad para reivindicarse en casa. Bueno, yo creo que el equipo está tranquilo en ese aspecto, no creo que una derrota después de tanto tiempo cosechando victorias, yo creo que nos va a debilitar, yo creo que al revés, tenemos la posibilidad de en casa seguir con la buena senda de victorias, entonces yo creo que el equipo se va a reponer de ese bache que tuvimos en Compostela, que casi podemos lograr algo positivo para el equipo y que aquí ahora en nuestra casa lo podemos solventar con la victoria. Parece clave el hecho de no cometer errores, porque los aprovecha mucho el rival en esta categoría y luego también esa circunstancia que parece que en un partido termina de estar cerrado, ¿no? El otro día se vio con el 2-0 del equipo que con esa expulsión de Vitolo parece que todo se volvió un poco en contra, el otro día en Compostela digamos que la situación en contra, vosotros casi la volteáis, no termina de estar en un partido cerrado, ¿no? Esta categoría. No, esta categoría ya sabemos un poco por lo que nos ha explicado Álex también, que es muy complicada, es muy difícil cerrar los partidos, como ya comenté contigo en algún momento, y bueno, se vio aquí en la primera jornada, nosotros parecía que teníamos ya el partido más o menos cerrado con ese 2-0 y bueno, en una acción aislada, por así decirlo, del juego que un compañero se queda con tarjeta roja, yo creo que te cambia otra vez el partido. El Compostela se vio también, íbamos 3-0, no das el partido por perdido y de repente te ves con un 3-2. Entonces, si no estás concentrado es cuando te penalizan, pero yo creo que si seguimos con la fortaleza tanto defensiva y en ataque con la efectividad que estamos teniendo, yo creo que los partidos podrán ser a priori más cómodos. Estamos un poco en la línea de lo que comentas, al final en estos partidos es muy importante el poder depender de uno mismo, el tener la posesión, el poder dominar en el juego y sobre todo el no dejar espacio, se imagina, ¿no? Sí, aquí en nuestra casa yo creo que no tenemos que conceder al rival que se sienta a gusto dentro del campo, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es hacerle el partido muy incómodo en el que se sientan con la necesidad de tener que proponer ellos algo porque nosotros en ese sentido intentamos que no lo hagan y entonces, pues bueno, yo creo que aquí para ellos siempre, para el equipo que venga siempre será un partido difícil en el que nosotros esperemos siempre pongamos la voz cantante. ¿Qué expectativas tienes un poco del rival, de lo que os haya contado el míster, de la capacidad que tiene de, pues parece, de conceder poco y luego de adaptarse a eso, a las circunstancias, a un campo como el nuestro que al final, bueno, pues también tiene sus dimensiones y en el que os mostráis muy cómodos habitualmente? Sí, a ver, ya nos ha estado comentando durante la semana que el rival va a ser duro, que también tiene unos aspectos similares a los nuestros, de competir, de salir a presionar, de no dar un balón por perdido, pero bueno, yo creo que en su casa serían más fuertes que fuera, ahora ellos vienen aquí a nuestra casa y tiene que ser totalmente al revés, los que tenemos que hacernos fuertes en ese sentido somos nosotros e intentar no dejar que estén a gusto dentro del campo. Las estadísticas no dejaban de ser anecdóticas, pero es que el equipo nos pierde en casa desde septiembre de 2021, el Liga. Sí, yo creo que aquí en casa nos estamos haciendo fuertes, yo creo que a la hora de construir una casa yo creo que los cimientos los tienes que poner bien firmes para poder lograr que sea firme y que sea resistente la casa, entonces yo creo que aquí nosotros en nuestra casa estamos haciendo esos cimientos bien fuertes para que sobre todo no se escape ningún punto. ¿Cómo te estás encontrando de personal? Bien, al principio pues bueno, sí que es verdad que vine con unas molestias en la rodilla que se pudo ver al principio, pero bueno, ahora me encontro bien, esas molestias han desaparecido y bueno, yo en ese sentido estoy bien, estoy cómodo, estoy a gusto y como estoy en casa pues es un plus a mayor que el poder disfrutar los partidos en esta categoría. Gracias. 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 Gracias.